Hola que tal amigos en esta ocasión les vengo a presentar el ejercicio de locución número 3 que consiste en respiración y es el siguiente Tienes que pararte de pie frente a un espejo, respirar profundamente y expulsar el aire con el dorso de tu mano pegado a tus labios durante 30 segundos y sin pausa El ejercicio es el siguiente Este ejercicio deberás repetirlo dos veces más Del camarón fue tu mi compañero José Alfredo Nos vemos